Hola, bienvenido a la Academia de Español, youtalkspanish.com. Hoy vamos a repasar los muebles de casa. Bien, en este vídeo aprenderás vocabulario en español sobre los muebles que puedes encontrar en casa. Para ello vamos a repasar los muebles que hay en el dormitorio. Los muebles de la cocina y los de el salón. El dormitorio. En el dormitorio podemos encontrar la cama, que es donde dormimos, la mesita de noche, que está junto a la cama, el cuadro, donde podemos poner nuestra foto, el espejo, donde podemos mirarnos, el escritorio para estudiar y la silla para sentarnos. La cocina. En la cocina lo que más encontramos son electrodomésticos. Más que muebles encontramos electrodomésticos, como, por ejemplo, la nevera. La tostadora, donde vamos a tostar el pan. El microondas, para calentar la comida de forma rápida. La lavadora, para lavar la ropa. Y encontraremos la cuchara, el tenedor, el cuchillo y lo más importante para poder comer, los platos. El salón. En el salón, los muebles que vamos a encontrar son la puerta, para poder abrir y cerrar el salón. El sofá. La silla, para sentarnos. Las cortinas, para que no entre el sol. Y la chimenea, para calentarnos. También vamos a encontrar plantas y el aparador y la estantería. En otras partes de la casa, como el baño, nos podríamos encontrar con muebles y elementos, como, por ejemplo, el lavabo, para lavarnos las manos. La bañera, para tomarnos una ducha relajante. Y el baño, así como el secador de pelo. Completa las frases con el vocabulario aprendido para que te sea más fácil de recordar. El es amarillo. El sofá es amarillo. Esa es la palabra que buscamos, el sofá. Las son rojas. Las cortinas son rojas. Cortinas era la palabra que debías de completar. Vamos a ver otro ejemplo. La de matrimonio es muy grande. La cama de matrimonio es muy grande. Cama es la palabra que debías de completar. El es de color marrón. El escritorio es de color marrón. Escritorio es la palabra que buscábamos. Bien, hasta aquí el vídeo de youtalkspanish.com Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo español con todos nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!